hola qué tal amigos en esta ocasión les vengo a hablar sobre un pequeño inconveniente que se me ocurrió el otro día en una de mis máquinas tengo actualmente algunas de ellas colocadas en negocios familiares más que nada y pues poco a poco voy aprendiendo sobre ellas sobre los pequeños problemas que se pueden presentar yo creo que lo más común es cuando los niños por ejemplo está un monedero de es de uno más o sea de un peso pero algunas veces cuando son de 5 los niños le meten la de un peso casi siempre el monedero se las traga pero algunas veces no no las traga y las atora bueno lo que a mí me pasó aquella vez fue que fui a revisar la máquina me dijeron hoy es que está muy duro el mal momento de girar la esta pieza pues como llamarle bueno al momento de girar la manija de cuenta ha llegado acá y se atoraba y por moza le tenía que ser muy 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 duro para que lograra regresar entonces un niño pequeño o alguien cuidadoso que es que diga no pues no lo voy a ser duro porque se puede dañar pues no no lo regresaba pues y pues eso generaba que pues mucha gente no la ocupó no la va a usar a pues era pérdida de clientes bueno estuve preguntando un grupo de facebook que podía hacer este y bueno no recuerdo el nombre para agradecerle pero alguien comentó lo primero que hice yo fue este pues revisar qué qué que todo estuviera bien no o sea que no hubieran una pieza rota trabando el mecanismo pero no la solución fue aflojar estos aflojar estos cuatro tornillos este digamos le afloje digo le apreté al todo al llegue y de ahí le rebaje media vuelta quedaron incluso casi se podía girar con la mano pues casi desde de sueltos pero créanme que el problema se fue por qué porque pues no había nada roto no había nada le di mantenimiento y todo y en error error mío era apretar mucho esto estos cuatro tornillos pensando que mientras más ajustados estén mejor iba a trabajar el monedero pero no así que si alguien más le ocurre ese problema amigos ya saben tienen que dejar casi flojos estos cuatro tornillos para que la manija no se trabe el problema les repito era cuando ya es cuando alguien echa una moneda elegir a elegir a elegir y hasta que ya no giras más no está así normalmente lo hacen los niños los las personas lo tengan casi y al llegar a este punto el monedero se trabaja y para regresarlo a esta posición estaba muy 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 duro no como ahorita que pues fácil fácil regresa y esa fue la solución amigos aflojar los tornillos para que esta manija trabaje correctamente no de trabajo regresarla y todo siga en orden recuerden cualquier duda amigos que tengan sobre máquinas chicleras y actualmente tengo algunas y voy aprendiendo sobre ellas y trato de ayudar a este a otras personas que se que les pase igual que a mí pues que de la nada compramos máquinas y nos aventuramos en este bonito mundo del vending este y sobre la marcha vamos aprendiendo hasta aquí el vídeo amigos saludos